Hola amigos, bienvenidos a Más Que Películas. Hoy vamos a hablar de Morbius, una película que expande el universo de Marvel dentro de los estudios Sony. Esta película parecía ser un éxito garantizado, ya que las anteriores películas sobre el universo Marvel dentro del sello Sony habían sido un gran éxito. Venom 1 y Venom 2 fueron grandes éxitos de taquilla, por lo que esta película parecía ser un éxito fácil. Lamentablemente, aun teniendo a Jared Leto en el papel principal, la película no salió exactamente como pensábamos. Morbius está dirigida por Daniel Espinosa, quien es conocido principalmente por dirigir Safe House Protegiendo al Enemigo de 2012 y Life, Vida Inteligente de 2017. Luego del éxito de Venom de 2018, el estudio Sony Pictures comenzó a desarrollar la idea de un universo compartido con los antagonistas de su personaje Spider-Man, eligiendo a Morbius como el siguiente personaje. Inicialmente, la película se estrenaría el 19 de marzo de 2021, pero debido a la pandemia mundial, su estreno se pospone en varias ocasiones. Finalmente, se estrena el 1 de abril de 2022, recibiendo lamentablemente críticas negativas y con un presupuesto de 75 millones de dólares, generó una decepcionante recaudación de apenas 163 millones a nivel mundial, a diferencia de las dos primeras películas de este universo, Venom, que recaudó 856 millones de dólares a nivel mundial, y su secuela, Venom Carnage Liberado, que generó 506 millones de dólares a nivel mundial. La película cuenta la historia del doctor Michael Morbius, un bioquímico que sufre una extraña enfermedad en la sangre. Desesperado por una cura, experimenta, en su propio cuerpo, con la sangre de murciélagos carnívoros del Cerro de la Muerte de Costa Rica. Aunque en un inicio, Michael se siente más vivo que nunca y adquiere fuerza y velocidad sobrehumanas, esto parece tener un alto precio, la necesidad irresistible de consumir sangre humana. Como puntos positivos, Jared Leto, como es habitual, se compromete con este personaje, tanto en forma física como en su interpretación, resultando en un Morbius carismático, pero al mismo tiempo retraído, oscuro y enigmático. Por su parte, Matt Smith hace un gran trabajo con su personaje Milo Morbius, quien es hermano adoptivo de Michael y que sufre la misma y rara enfermedad de sangre. Para este personaje, Matt parece disfrutar más de sus escenas con un personaje más colorido y alegre. Morbius cuenta con algunas escenas de acción creativas y muy divertidas. Lamentablemente, es lo único positivo que podemos encontrar en Morbius. Ya que como puntos bajos o negativos, Morbius luce como una película de los años 2000, similar a películas como Van Helsing de 2004, Daredevil de 2003 o más recientemente a películas como Joe Frankenstein de 2014, que eran películas con una trama simple y personajes poco desarrollados, planos y unidimensionales. Trata de ser una historia de origen para el personaje Morbius, pero no se toma el tiempo para desarrollar, darle peso y profundidad al personaje o su historia, por lo que todo se siente sumamente precipitado. Nunca lo vemos fracasar en sus experimentos y volverlo a intentar, ni tampoco desarrollan las relaciones con otros personajes en la película, ni siquiera con su interés amoroso. Tampoco dejan claro si Morbius es realmente un villano, ya que actúa de forma inconsistente a lo largo de toda la película, donde en un inicio mata a varias personas, pero luego tratan de justificar que no lo hizo a Drede y que realmente todos eran malos. La película tampoco logra tomar ningún riesgo narrativo, por lo que se vuelve genérica, predecible y aburrida. A todo esto se suma la actuación de Tyrese Gibson y Al Madrigal, quienes interpretan a dos agentes del FBI muy poco creíbles y que no aportan nada a la trama. Inclusive tienen varias escenas donde Morbius semi-transforma su rostro a vampiro y ellos ni siquiera cambian su semblante. De igual forma, tenemos a Morbius enfrentando a otros seres en medio de las calles, donde al parecer ninguna persona se impresiona de ver seres sobrenaturales enfrentándose a muerte. A nivel técnico, con un presupuesto de 75 millones de dólares, la película abusa de los efectos digitales. Lamentablemente, los mismos lucen muy descuidados. Además, la edición es bastante deficiente, donde por momentos no se entiende qué es lo que sucede en pantalla. La cinematografía, la fotografía y el diseño de producción son regulares, sin llegar a destacar nada en especial. También se puede notar que la banda sonora se inspiró completamente en Hans Zimmer y en la película Batman Begins o Batman Comienza, ya que en algunas escenas donde participan Morbius y los murciélagos, escucharás una tonada casi exacta. En resumen, con una historia precipitada y absurda, con efectos especiales poco desarrollados y personajes con motivaciones nulas o poco claras, Morbius es un paso atrás en el universo de Sony, y que apenas resulta moderadamente entretenida, gracias al carisma de Jared Leto. Muy bien amigos, ese fue mi review y reseña para la película Morbius, una película que realmente tiene un pésimo guión, pésimas actuaciones, malos efectos especiales y que realmente recuerda a películas del principio del 2000 como Van Helsing o Dark Devil, donde los personajes eran unidimensionales y el desarrollo de la historia era muy pobre. Lamentablemente esta película parece más de esa época que de la fase nueva de Marvel, así que realmente a pesar de tener a Jared Leto y su carisma, es una película muy difícil de recomendar. Si te gusta este video, dame un like y si te gusta el canal, suscríbete y recuerda que lo mejor está por venir. ¡Gracias!